Los zapatos a las 7 no busco nada que hacer Porque tengo que ver el programa Los zapatos a las 7 no busco nada que hacer Recuerda, este sábado 6 de febrero Y entrando en el mes del amor Y todos los sábados a partir de las 7 de la noche Tienes un compromiso con el programa sano y divertido El CanTV Llevándote de todo para todos Si, por Optimum 1027 En buena visión, por supuesto Un abanico de cosas Cocina, nutrición Entrevistas, líderes de la comunidad Artistas y que más De todo, en todos los idiomas Y vamos a continuar dándole más detalles, más información Aquí en vivo, en El CanTV Bienvenido, Alex Buenas noches Gracias por la invitación Gracias por estar aquí Queremos unir Claro, norteamericanos Unir a los latinos en un solo corazón Es más, ese es nuestro lema ahora Unir a los latinos en un solo corazón Y es por eso Buenas noches, amigas y amigos televidentes Soy Ketty Rosario Aquí con mis consejitos de salud como cada semana Y hoy día el tema que le trago es sobre los carbohidratos Los carbohidratos son Y este sábado 6 de febrero Saliendo de aquí del CanTV Nos vamos para Fuego a Fuego A disfrutar de la voz de la ternura Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Este 6, este 6 de febrero No se pierdan el CanTV Aquí en Buena Visión Y Optimum 1027 Oye, lo que está haciendo mucha voz Yo soy como un cocotazo Can, can, can El CanTV Sonando por un tubo y siete llaves Ramón ¡Gracias por ver el video!